Vía madre de Brandon Giovanni, de 12 años, una de las víctimas de la línea 12, va a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de lesiones dolosas contra diferentes exfuncionarios, entre los que se encuentran el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, así como a quien resulte responsable de estos hechos. Esta es la mamá de Brandon. Y precisamente la tengo en la línea telefónica. Hemos logrado comunicación con Marisol Tapia. Súbele el volumen a tu televisor y a tu dispositivo, quien es la mamá de Brandon Giovanni. Estimada Marisol Tapia, gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Buenas tardes. Antes de todo, expresarle nuestras condolencias y nuestro dolor por la pérdida de Giovanni. Estuvimos muy atentos de todo lo que sucedió en los días anteriores. Ahora, una vez pasado este amarguísimo trago, ustedes han decidido ir a denuncias penales. Coméntenos cómo va a ser esto, Marisol. En el caso jurídico, toda la información te la dará con mucho gusto mi abogado. Se va a hacer una demanda penal y civil por el homicidio doloso de mi hijo y las lesiones de mi esposo. Ahora, ¿cómo se determina o cómo está determinando su defensa las responsabilidades? ¿No cree usted que faltan nombres en la lista que dimos a conocer hace unos instantes? Eso se lo dará el abogado. Es un proceso, como lo mencionó él ayer, es un proceso de investigación. Y como tú lo acabas de repetir, esos son tan solo uno de los nombres que están incluidos directamente. Y durante la investigación, pues son personas que van a ir saliendo poco a poco. Con contra quienes resulten responsables. Correcto. Ahora bien, yo ayer transmitía en este programa de noticias algunas declaraciones de usted en el sentido que lo que busca es que se haga justicia. Que en realidad no está esperando algún tipo de indemnización, pero que se haga justicia. Pero yo creo que las indemnizaciones también son importantes, inclusive para los gastos legales. En ese punto, ¿qué es lo que le va a pedir al gobierno de la Ciudad de México o a quien resulte responsable? Puedo que se establezcan las cosas desde el momento de la muerte de mi hijo, puesto que, como lo mencioné ayer en las declaraciones, a mi hijo lo están declarando muerto 20 minutos antes de que el accidente sucediera. Me negaron el servicio público como tal, puesto que ustedes como prensa fueron testigos de esa búsqueda que hice por más de 10, 12, 15, 18 horas, y me permitieron activar la alerta Amber para buscarlo, cuando no debió haber sido porque no fue una extracción de menor. Fue un accidente por... Fue un homicidio, una negligencia por parte del gobierno, más sin embargo lo quisieron maquillar como una desaparición del menor. Cuando mi hijo venía en el metro, venía acompañado, y esto, como lo sabemos todos, el gobierno lo ha adquirido tapar a toda costa. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué siente más? ¿Enojo, tristeza, decepción? ¿Cómo define usted su estado de ánimo en este momento, Marisol? Es una serie de todo junto, porque fue una tragedia que nadie se esperaba. Es una... ha sido algo que de aquí en adelante pues tengo que aprender a vivir sin mi hijo, porque le truncaron la vida, porque es responsable, porque ellos sabían perfectamente bien que ya había fe en el metro. Lamentablemente, si yo y todas las personas que murieron hubiéramos sabido que esto iba a pasar, pues creo que nadie hubiera salido ese día. Nadie hubiera abordado ese metro. Lamentablemente, pues no lo sabíamos, pero sí sabíamos que había imperfecciones en la línea del metro. Eso sí era más que obvio. Sí, y denunciado por ustedes que viven en esa zona, fotografías, cartas, denuncias, lo sabemos, lo hemos dicho en estos programas de noticias. Y mire, pues no nos resta más que esperar el proceso legal, porque entiendo que sus abogados también le han pedido que ciertos elementos no se comenten en los medios de comunicación. Es así, ¿verdad, Marisol? Sí, hay información que es confidente. Correcto. Usted va a llevar esto hasta sus últimas consecuencias, tope donde tope y tope en quien tope, Marisol Tapia. Así es, porque no lucraron con algo material, lucraron con la vida, no solamente de mi hijo, sino de esos 26. Y sinceramente, a la manera en la que el gobierno se ha dirigido, no sabemos si realmente hayan sido solamente las 26 o solamente hayan sido las 80 personas que el gobierno ha declarado por conveniencia. Porque sabemos que en el momento del accidente fuimos testigos que también salieron niños del metro. Salieron niños que iban dentro del metro y de los cuales de ellos jamás se dio un reporte. ¿Por qué? Porque al gobierno no le conviene que se dé a saber todo esto que está pasando. Y no nos consta que realmente las cifras que el gobierno haya dado hayan sido las reales. Más sin embargo, se pide que pues obviamente todos levantemos la voz. Todos levantemos la voz, todos cuidamos justicia por nuestros familiares. Y que nada, nada nos los va a devolver. Pero sí es esclarecer las cosas de lo que realmente pasó. Pues Marisol, vamos a estar pendientes de cómo va avanzando la investigación. Han hablado de cinco semanas. Vamos a estar atentos de qué es lo que finalmente los peritos noruegos sacan en conclusión de esto para entonces ver el procedimiento legal que usted ha emprendido. Lo que le quiero pedir es que no se calle y no permita que le quieran callar las denuncias de lo que usted vaya conociendo en esta investigación. Se lo pedimos los habitantes de todo el país. Muchas gracias Marisol Tapia. Hasta luego. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.